Muy buenos días queridos hermanos, estamos preparándonos para celebrar esta Santa Misa recordando todas las importantísimas intenciones que tenemos muchos fallecidos, muchos que sufren rogando que la Virgen Santísima nos ayude en seguir adelante en esta misión Gracias por venirse con nosotros, con corazones abiertos a las gracias que el Señor quiere darnos aunque sea a través de esta transmisión en vivo, aunque sea por distancia el Señor tiene mucho que darnos a nosotros, especialmente la virtud teológica de la esperanza Acerquémonos queridos hermanos con esperanza a esta Santa Misa la esperanza que Dios siempre cumple su palabra nos pongamos en disposición de oración Cristo es el mediador de la nueva alianza para que su muerte, los que han sido llamados reciban la herencia eterna que les había prometido En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu Queridos hermanos, para participar con fruto en esta sagrada celebración reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y los santos Y a ustedes hermanos Que entrecedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad oremos atiende Señor a quienes te dirigen sus ruegos y proteja en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia para que purificados de toda mancha de pecado perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Génesis Cuando Dios se le apareció Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo aquí estoy esta es la alianza que hago contigo serás padre de una multitud de pueblos ya no te llamarás Abraham sino Abraham porque te he constituido como padre de muchas naciones te haré fecundo sobremanera de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes contigo contigo y con tus descendientes de generación en generación establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y tú y de tus descendientes y a ti y a tus descendientes les daré una en posesión perpetua toda la tierra de Canaán en la que ahora vives como extranjero y yo seré el Dios de ustedes después le dijo Dios a Abraham cumple pues mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación palabra de Dios te alabamos Señor el Señor nunca olvida sus promesas el Señor nunca olvida sus promesas recurran al Señor y a su poder búsquenlo sin descanso recuerden los prodigios que Él ha hecho sus portentos y oráculos el Señor nunca olvida sus promesas descendientes de Abraham su servidor estirpe de Jacob su predelicto escuchen el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos el Señor nunca olvida sus promesas ni aunque transcurra mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas de la alianza pactada con Abraham del juramento a Isaac que un día le hiciera el Señor nunca olvida sus promesas honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús hagamosles caso al Señor que nos dice no endurezcan su corazón honor y gloria a ti Señor Jesús el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Juan gloria a ti Señor en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos yo les aseguro el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre los judíos le dijeron ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado porque Abraham murió y los profetas también murieron y tú dices el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre acaso eres tú más que nuestro padre Abraham el cual murió los profetas también murieron que pretendes ser tú contestó Jesús si yo me glorificara a mí mismo mi gloria no valdría nada el que me glorifica es mi padre es mi padre aquel de quien ustedes dicen es nuestro dios aunque no lo conocen yo en cambio si lo conozco y si dijera que no lo conozco sería tan sería tan mentiroso como ustedes pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra Abraham el padre de ustedes se recogió recogió en el pensamiento de verme me vio y se alegró por ello los judíos le replicaron ni tienes ni cincuenta años y has visto Abraham les respondió Jesús yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham yo soy entonces recogieron piedras para arrojárselas pero Jesús se ocultó y salió del templo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús una vez más muchas gracias queridos hermanos es bien importante que estemos juntos para orar porque tenemos gente enferma en agonía tenemos feligreses que están pasando momentos bien graves y muchos de nosotros estamos nerviosos porque todos me imagino conocemos personas que están enfermas con este virus y ya se unen con nosotros en la noche cada noche a las ocho estamos rezando juntos mencionan por muchas personas de nombre que están enfermos y muchos en esta época tienen un miedo de la muerte y en estas las lecturas nos habla porque Jesús hoy hace una promesa asombrosa de los que creen en él para darnos una indicación de que debe ser nuestra actitud durante este tiempo él dice yo les aseguro el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre amén que grande que genial esta promesa lo que esta promesa inspira en nosotros se llama esperanza y necesitamos esperanza en esta época un famoso autor irlandés dijo el corazón humano puede vivir mejor sin aire que sin esperanza la esperanza es la certitud que nos viene que Dios cumplirá sus promesas y vivir la vida según esta certeza quiere decir que no somos realistas no cristianos debemos ser los más realistas que hay porque nuestra esperanza no viene de la realización o una reconocición de las cosas que están pasando ahí que a veces son muy mal pero viene de la certeza que viene de Dios de su palabra Cristo fue una gran realista y quería decir las palabras que dijo al decir yo les aseguro el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre no estaba muy conmovido hace poco de una jovencita una niña de 11 años que que tiene cáncer leucemia se llama Mia puede incluirla en sus en sus oraciones y con la gravedad de su enfermedad le dijo a su su mamá mami yo sé que Dios me va a sanar yo yo sé que lo va a hacer si preguntó su su mamá y Mia le dijo si yo yo no sé si voy a sobrevivir este cáncer espero que sí pero yo sé que Dios me va a sanar porque yo sé que si yo voy a casa con él me habrá sanado qué maravilla la fe de este joven de 11 años y tenía esta fe de esperanza esperanza verdadera de tal forma que no meramente impacta su vida futura sino como ella vive su vida ahora mismo y yo sé que creemos las palabras de Jesús cuando nos dijo él que es fiel a mis palabras no morirá para siempre pero la diferencia especialmente esta niña lo que ella nos enseña es cómo dejar que esta esperanza impacte la vida actual de ahora incluso en este tiempo de crisis con el coronavirus es lo que es un santo un santo es una persona que vive su vida de tal forma que no tendría sentido si no fuese un Dios Cristo si está con nosotros está acompañándonos los enfermos y las enfermeras está acompañando todos los que están en la frontera de esta batalla con el virus el que es fiel a su palabra el que dijo el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre el de quienes promesa nunca falle amén confiados en Dios en su providencia igual como Abraham en nuestra primera lectura de hoy le ofrecemos al Señor estas oraciones que Cristo siga fortalecer la fe de la iglesia especialmente sus líderes pero todos sus fieles en su obra de dar testimonio de la esperanza que él únicamente nos trae roguemos al Señor te rogamos óyenos por todos los elegidos para guiar el destino de los pueblos y que esos mismos pueblos sean guiados los dos de la mano de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos que el Espíritu Santo consuele los que han sido afectados por por esta crisis de coronavirus y los que sufren de cualquier enfermedad roguemos al Señor te rogamos óyenos que Dios bendicera a los fieles difuntos y vamos a acordar algunos que han fallecido vamos a pensar en Isabelita vamos a pensar y rogar a Dios por el alma de María Soriano de los otros enfermos Juana López y todos los enfermos todos los que han fallecido que estén en la gloria de Dios especialmente oremos por Leandro Rodríguez Cuevas por el cual se ofrece esta misa roguemos al Señor te rogamos óyenos de Dios de las alianzas antiguas y nuevas escucha la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor bendito Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor oréne hermanos para que este sacrificio mío y suyo se agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para avance y gloria de su nombre para nuestro bien y todo su santa iglesia miras con agrado Señor este sacrificio y concednos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado así el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno porque durante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado por eso Señor también nosotros llenos de alegría te clamamos con ángeles y los santos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito al que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todos tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso por eso Padre te suplicamos que santifiques estos con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de su Cristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que ibas entregado tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo lo paso a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y extensión en el cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación quisiste dobernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Francisco de Paulo Santa Carona y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor a Papa Francisco a nuestro obispo Timothy al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo poder redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad a especialmente Leandro Rodríguez Cuevas recibalos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedo al mundo todos los bienes por Cristo con el higiene a ti Dios Padre omnipotente en unidad del Espíritu Santo tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén de nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos descae en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado de Dios el pecado que quita Amén. Amén. Sino que lo entregó por todos nosotros y en él nos los dio todo. Queridos hermanos, sí, el Señor nos ha dado todo en Cristo y quiere darnos este mismo Cristo nosotros. Aunque no sea por comunión física, sino por comunión espiritual. Nos unamos a Cristo presente en la Sagrada Comunión con este acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya estuvieras ahí. Te abrazo y me hono totalmente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén. 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 Gracias. 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 Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la malicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias.